hola les presento a roma quiero contarles que el día de hoy va a comenzar una aventura que estuvo esperando por mucho tiempo roma espérate roma me voy a pasar siete días en un camión recorriendo los eeuu actualmente me encuentro en new jersey ahora mismo hace apenas cinco minutos hemos sabido a dónde teníamos que ir tenemos que movernos desde completo completo desde este a oeste de los estados unidos y pues nada caballeros acompáñenme en esta travesía y es que como deben haber visto en el vídeo anterior de mis seguidores que son camioneros en los estados unidos en efecto me voy a pasar 7 días con ellos en el camión el recorrido que ellos hacen este que les tocó en este caso ahora que yo estoy aquí si no vieron este vídeo que les estoy comentando pues vayan a mi canal de youtube y véanlo porque ya ese vídeo está completo en este vídeo más bien les voy a mostrar mi experiencia pero en el vídeo de ellos les muestro la dura vida de ser un camionero en los estados unidos para comenzar les cuento que esta maletica que yo traje pues la tengo que arreglar ahora mismo roma no me deja grabar y es que no puedo llevar todo esto porque parte de esta ropa también era para cuando regrese por acá y pues nada que la voy a echar en una maletica y aquí me voy a llevar simplemente la ropa que voy a necesitar tipo ropa de frío y esas cosas pues me acaban de prestar también estas botas que son de nieve y no tenía ropa de nieve porque si Dios quiere voy a conocer la nieve por primera vez y eso es lo que deseaba mucho ya casi nos estamos yendo caballeros estoy demasiado emocionada yo tengo mi maleta al final no dividí nada me llevo la maleta completa pero es que yo lo que no sabía es que es verdad es cierto que tenemos que pasar por colorado era todo lo que yo quería yo quería ir para Utah, Wyoming, quería conocer colorado aunque sea de pasadas aves aunque sea las montañas primeras luces del día caballeros viendo este barrio de día ay madre mía esto está hermoso mima esto está hermoso estas casas con una arquitectura súper diferente a las que yo he visto en florida miren miren esto acabamos de llegar a donde está el camión qué maravilla qué emoción ustedes no se imaginan cuán importante para mí es hacer este viaje montarme en estas rastras nosotros en Cuba decíamos rastra imagínense mi papá toda una vida fue rastrero imagínense lo especial que es para mí hacer este viaje por supuesto que mi papá jamás en cuba manejó una rastra de esta magnitud con camarote y esas cosas esta rastra en cuba nosotros le llamamos internacional le decimos así no él maneja un un internacional el que maneja una rastra así en cuba era el pidio va a ser yo creo mi segunda vez montándome en una rastra así porque la primera vez fue en la del pidio y mira tremendo miedo pero es muy emocionante vivir esta experiencia porque mi papá se dedicaba a esto a viajar así no en un camión de esta magnitud pero era rastrero igual imagínense estoy emocionada ahora pasando este puente ya hemos entrado como tal al estado de pensilvania es mi primera vez acá bueno yo he conocido muchos rumbo para acá pero bueno ahora voy a conocer muchísimo más esta carretera por donde vamos ahora mismo está en construcción es la carretera que va hasta pensilvania y es increíble caballero les voy a mostrar qué estrecha está la carretera y todas estas cosas de construcción vean por aquí esta es la 76 west durante todo este recorrido que he hecho por acá por pensilvania he alucinado con la arquitectura de las casas este lugar tiene mucha influencia colonial y británica por eso las casas que nosotros podemos ver en todo este recorrido son de un estilo muy característico así como inglés tienen como una fachada simétrica sus ventanitas puertas principales enchapadas así en madera dicen que son como de cartón y espuma por dentro pero también estuve informándome que las que son de estilo georgiana que son como más antiguas las han construido como de ladrillos rojos y piedras cuando llueve aquí no es como la florida que llueva un poquitico y escampa no aquí dicen que cuando llueve llueve mucho por días entonces los techos de estas casas son como a dos aguas que son de estos que son así para que el agua cuando cae ruede completamente no techos planos así porque si no se jode completamente los techos y también cuando cae la nieve pasa exactamente lo mismo ya la nieve cae pero bueno cuando se derrite la nieve enseguida cae al suelo y entonces así los techos como que duran más pero ahora mismo son las 2 y 48 no hemos almorzado nada no hemos comido nada estamos hambrientos los tres entonces vamos a llegar aquí a un lugarcito drug stop es una parada de camiones vamos a comer algo y les cuento que empezó a llover está lloviendo pero bueno estábamos mirando el tiempo como tal y hay alguna nevada por ahí vamos a ver yo estoy la que vamos a conocer la nieva caballero no recen ahí ustedes cruzan los dedos ahí para que yo pueda conocer la nieva bensilvania es pura montaña y puras curvas cerradas y mucho campo muchas personas que tiran ganado siembran maíz y es bien bonito porque tiene muchísima y hay mucho mucha vegetación miren son las 4 y 51 de la tarde ahora mismo y esto aparece como si fueran las 6 o 7 de la noche porque ahora mismo se fue el sol y entonces está como el cielo como que gris el día está así como que tan así como caído completamente pues nada les cuento caballero que vamos a estar sintiendo como un poquito mal desde ayer desde por la mañana estamos en carretera y no hemos parado y lo que hemos dormido ha sido dos horas no sé si es que realmente vaya a caer con catarro o algo porque tenía coriza y entonces no sé realmente nacho incluso se quedó en la casa sintiéndose también medio mal con dolor de cabeza bueno es que hasta la nariz la tengo media como cosilla seguimos acá por pensilvania todavía por este camino acá que es muy cierto tiene muchas montañas muchas lomas bajo yo cuando iba en el carro mío siempre tenía miedo a las rastras esas súper grandes al lado mío y ahora es como que algo súper normal que tenga una súper rastra con contenedores de esos grandísimos aquí al lado pero bueno aquí nosotros estamos más altos entonces se ve de una perspectiva totalmente diferente pero aún así no deja de impresionar me sabes hay muchos lugares también por lo que pasas y estás como en puente así muy estrechito y yo guau aquí vamos con nina que es una excelente chofer ya lleva más de un año trabajando en esto entonces pues bueno nada yo confiado estás en buenas manos si estás en buenas manos a pesar de que estamos aguantando la pela porque si estamos aguantando la pela nosotros pasamos ayer más de 24 horas en carretera turnándonos mi esposo estamos cansados todos estamos cansados bueno caballeros son las 8 y 10 de la noche y ya entramos a ohio todavía estamos en camino nina estaba manejando mientras yuri está descansando ya llega buen tiempo descansando porque toda la noche le va a tocar a él ya llevamos unos unas cuantas millas en ohio dice nina que vamos por el primer peaje de ohio es decir nos falta un buen camino todavía por recorrer solamente vamos por el segundo estado de tantos que tenemos que pasar nos acabamos de bajar al fin este es como una plaza tipo gasolinería también y bueno vamos a hacer pis voy a tratar de comer algo porque tenemos hambre entonces nina y yo queremos aprovechar que ya nos toca cama para descansar un ratito entonces lo mejor que hacemos es como que comer algo y a ver si podemos descansar la noche yo tengo dolor de cabeza estoy fundía estoy cansada estoy de todo caballero y bueno nada vamos a hacer pico caballero miren son las 11 y 16 de la noche hay que aprovechar para descansar la hora que que yuri está manejando y es mi primera vez durmiendo en un camarote así de una rastrapapa como esto da brinco y que fue lo primero que dijiste eso esto da muchos brincos no sé cómo voy a dormir si le dije quédate tranquila porque de todas maneras con el cansancio que tenemos tú no vas a saber de ti cuando cierres tus ojos hasta mañana yo estoy viviendo realmente ahora mismo una aventura en todo su esplendor porque algo así parecido yo pasé por la travesía me recuerda esto honduras porque honduras yo me monté en una huevuesa de las súper grandes de esas eran lomas y baja loma y sube loma y curvas y esto y lo otro todo el mundo estaba durmiendo y yo no me podía dormir porque decía ay dios mío y si tenemos un accidente mira 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 como brinca y hasta que tuvo que decir oye déjame no pensar en eso tratar de descansar y sabe y entonces al final uno dice diosito cuídame y ya y duérmete porque no tienes de otra y vamos a pasar por indianápolis que es la carretera más mala yoli ay dios mío vamos a pasarla muy mal durmiendo porque es la peor de lo otro es que vamos a pasar por las ciudades más lindas y todo para ahora y vamos a estar nosotros durmiendo y va a ser de noche esperemos que lo mejor al regreso si podamos bueno porque recuerden que tenemos que ir allá que son como tres días para llegar a oregon pero tenemos que regresar nuevamente si tenemos que ir de este a oeste y nuevamente de oeste a este madre mía nos espera puede ser que regresemos a pensilvania dejando otra carga allí es lo que habitualmente pasa y después nos vamos a leer sí y cuenta de caballero esta mañana no fue mañana se duerman bien ayer por la tarde noche deseo que me estoy sintiendo mal parece que me va a caer como una gripa o algo voy a tomarme esta pastilla que tienen aquí que es para el dolor es como un acetaminofén pues a ver si mejor porque es mucho el dolor de cabeza que siento miren tengo que mostrarles algo ahora mismo y es que por primera vez en mi vida estoy bajo cero grados celsius en Warcut que es donde estamos ahora hay menos 10 grados estamos a menos 10 grados celsius jamás he estado a esta temperatura jamás en mi vida jamás en mi vida en cuba la temperatura más baja no sé si era 9 grados celsius así tipo así y 24 grados fanning es mucho para mí imagínense en jacksonville la temperatura así como más baja ha sido de no sé de 30 40 pero 24 no dime tú niña que cojo tienes que agarrar ropa interior unas medias para frío esto tengo que cogerlo aquí tengo para lavarme la carita sí 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 llévate una franelita un lobito verdad sí llévate una franelita le voy a ponerme esta de colorado por ahí pasaremos por ahí pasaremos miren estamos moviéndonos ahora mismo para una loft paramos en una pilot pero la aplicación estaba dando problemas entonces a 9 minutos nos queda una loft donde nos vamos a poder bañar en el vídeo de los camioneros ustedes deben haber visto cómo es todo el tema del baño de la aplicación todo así que bueno ya van a ver ahora mi experiencia bañándome en uno de estos baños una de las cosas que no me dijo yo les ven preparada trae como una mochilita para cuando nos bajemos para que tengas que bañarte estés preparadas a y pueda llevarte y yo me traje esta si ustedes recuerdan esta era una mochilita con la que yo hacía muchos vídeos en cuba que me la había enviado una seguidora hasta cuba y mira la mochilita está aquí ahora voy a echar toda esta ropa y cuando me baje por favor con la mochilita hemos dado en sí nina y yo y acá tenemos a nuestro chofer de la noche y ahora mismo estamos pasando un carro aquí no ya yo me da el té mamá ya yo me da el té a pasar por aquí tranquila hemos pasado incluso hasta con gente de este lado y con gente de este lado pero yo normal tranqui no es verdad ya estamos en hiowa la tierra de aquí es súper diferente es como árida no es verdad les quiero mostrar a ustedes cómo es el tema del baño en los camioneros como los camioneros se bañan dónde cuánto cuesta bañarse en estos baños están buenos los baños están limpios todo 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 se los voy a mostrar al final de tanto que caminamos nos vamos a bajar en una pailo el señor yuri se dio cuenta que andaba con la tarjeta y que con la tarjeta puede pagar y entonces pues vamos para abajo y yo pero mi primera vez en estas temperaturas papa que frío un frío tremendo se me congelan las manos oye se me congelaron los deditos entonces chequen como ellos son dos personas pues pueden sacar dos baños en este caso ellos se bañan juntos y pues yo tengo el baño mío también que a ellos igual les salió gratis pero que costaría 17 a mí me tocó el shower 2 vean acá entonces acá tengo el pin para poder entrar que sería el 40 759 ay ya abrió guau veis el bañito ahora se los muestro vamos a poner la seguridad aquí miren aquí hay este banquito así que lo voy a poner acá lo voy a poner detrás de la puerta aquí es donde tengo todas las cositas y les voy a mostrar el baño básicamente es un lavamanos con este espejo que tenemos acá hay un ventilador solo debería apagar aquí hay un inodoro gel que me imagino que tenga creo que sí no sé papelito y la ducha aquí y ahí es el sitio para bañarme miren que no había traído que bueno también nos dejaron toallas y aquí tengo toallas para secarme yo me traigo acá esto que es como una cosita donde tengo todas mis cremitas mi anseo para la cara como ustedes saben que tengo que cuidarme pues me traje mi porcioncita pequeñita de ABN y pues ya yo creo que más nada me hace falta por ahora porque hay gel cepillo de dientes y todo que está aquí voy a coger esto yo había traído toallas pero osea yo voy a usarla de aquí esto con los pelos entonces me lo recojo de esta manera y voy a tomar un baño nos vemos cuando me bañe chao ok he tenido un baño reparador me puse esta enguatadita me puse para abajo este mismo pantalón porque este pantalón fíjense tiene esto y pues es porque me voy a poner ahora este puloguito que es de colorado lo traje precisamente por eso porque quería conocer colorado que quizás no lo conozca bien pero bueno al menos pase cerca después un guataz y de todo fíjense son las 10 y 36 y nosotros no hemos desayunado todavía ya me está dando hambrita porque el desayuno mío fue la pastilla porque me sentía mal sabe entonces ahora vamos a comer algo aquí ahora me estoy hidratando la cara echándome cremita todas esas cosas ok me voy a echar mi protector solar el que últimamente estoy usando que es este de avena y es como si fuera una base fíjense o como si fuera un polvo compacto entonces esto lo voy a echar lo hago así y pues te protege la piel de igual manera ok just checking para limpiar el baño es la muchacha que limpia los baños tenemos que comer arguito ahora así que vamos a ver si compramos arguito estamos buscando uvas y vamos a ir a un lugar también a comer ya nos bañamos ahora entiendo porque hay que taparse las orejas mis labios se secaron enseguida bueno aquí no podemos comer nada vamos para otro lugar a comer no había ni siquiera uva aquí pero bueno compramos un platanito para que nos de energía medicamento también ya me doy la cabeza ya de nuevo me preparé pero la cara se me parte se me parte del frío y es verdad que estos vueltas no uy no abrigan mucho porque están con huequitos y se les mete el aire wow que fuerte primera vez a ser que yo estoy en estas temperaturas vamos a comer aquí en este lugar miren este lugar primera vez que estoy en estas temperaturas pero además de eso primera vez que estoy en un lugar como así jamás había estado este lugar es bien americano esta es una franquicia de restaurantes que son típicos americanos se llama Dennis el vídeo está congelado pero bueno me preparé un poquito quizás unos guantes mejores necesito pero al menos estos gorros se me abrigan y traje otro que me abrigamos todavía el mono este que tengo puesto dije lo voy a dejar ay no y lo traje mira un desayuno americano es como tipo unos waffles con fresa hay dos huevos fritos tocino y hay una cosa que son como croquetas pero no debe ser croquetas hay croquetas de queso hay croquetas de queso yo quisiera una de eso de cuáles porque al final tiene un huevito do you have waffles? waffles? no entonces yo creo que pido los panqueques hay un 16 de que esto es muy grande es para probar el cocino porque como yo he probado los panqueques pues quiero probar este que es extraño como que se llama? tostada francesa tostada francesa estamos aprendiendo inglés eso es bueno eso es bueno eso es bueno lo entiendo gracias me trajeron el café acá y trajeron estos vasitos miren que es como donde viene la leche pero como yo tomo más leche que café entonces bueno desocupé un poco de café y vamos a echar la leche una leche y dos porque ustedes no quieren leche no, no, yo con esto estoy bien dos leche ahora sí échale esto french vanilla para que veas que rico es ah, french vanilla vamos a echarle la vanilla lo que yo siento con el frío es lo siguiente siento como que me quema la cara las manos se me quieren partir enseguida se me arrugaron los deditos y sentía como que se arrugó todo que mal, sí y entonces los labios también enseguida incluso esto con el bálsamo es una cosa que enseguida te lo sientes en los labios así y entonces los ojos me lloran enseguida ay, miren esto miren esto voy a probar ahora la tostada francesa con el, lo que tiene blanquito es como queso crema está rico son las 12 y 23 ahora mismo ya desayunamos, almorzamos Yuri ya se pasó para atrás está durmiendo y de día juntas nuevamente sí señor fíjense, mirando el mapa ahora mismo estamos en Iowa y tenemos que pasar Nebraska y Wyoming en Wyoming estoy viendo aquí en el mapa que hay bastantes montañas yo quería ver las montañas como tal de Utah pero creo que me va a coger de noche posiblemente la montaña sea de noche pero bueno quizás regreso si lo puedo coger esta parte por donde vamos ahora se llama Brooklyn de Iowa nos faltan aún 1842 millas para llegar a nuestro destino en Oregon el total de las millas eran 2752 hay dos miren aquí delante tenemos una rastra igual a esta que está siendo remolcada cuando las remolcan la rastra va de espalda entonces nosotros estamos detrás de ella y parece como si la rastra esa espiniera de frente para nosotros y no, está siendo remolcada pasamos fíjense estamos a punto ya de cruzar para el estado número 15 que sería Nebraska cuando yo todavía aún estaba en México una de mis metas que yo me tracé para este 2024 era conocer 20 estados en este año cuando pasó el negro que yo no pude hacer ningún viaje yo estaba con el moco caído y yo decía ay dios mío no voy a cumplir esa meta que me propuse una meta muy personal y déjenme decirles que ya vamos para el número 15 el número 15 de todos los estados que yo he recorrido durante este viaje porque estábamos en Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, New Jersey antes de ese me quedan dos que es Maryland y Delaware, Pennsylvania después pasamos para Ohio, Indiana, Indianopolis, Illinois estamos ahora en Iowa y ya vamos a pasar para Nebraska y aún nos quedan estados por conocer estoy emocionada esto es una... indescriptible estamos pasando por Omaha y déjenme les cuento que enseguida cuando tú estás entrando ya por las ciudades el tráfico cambia ya que hay más tráfico hay más carros pequeños generalmente por las autopistas como tal alejadas de las ciudades son más carros grandes más cargas pero ahora hay muchos de estos autos pequeños mira yo cada día me estoy superando más ya no me da tanto miedo sabes ven las rastras aquí al lado pero bueno es que por aquí vamos suavecito los choferes por aquí no manejan agresivos oye ahorita se me olvidó contarles había un tipo que quería pasarle esto a una rastra igual imagínate teníamos una delante en la otra senda y por esa misma senda es decir la del lado de acá que las dos es del mismo sentido se metió una y nosotros estábamos acá para adelantarle el tipo quería meterse entre una rastra y la otra que la otra estaba del lado de ahí y nosotros del lado de acá y Nina tuvo que darle para atrás porque el tipo era para meterse le hizo así para meterse y todo camionero si camionero y todo y cargado igual que nosotros oye que loco mira que bonito aquí ponemos la cabecita para dormir ay que rico sabrosito está muy lindo gato fíjense el mapa de Estados Unidos aquí nosotros estamos en Nebraska y en este loft que se llama North Plate tenemos todavía que venir hasta acá caballeros chequen esto miren son las 8 y 3 ahora tenemos que entrar aquí un pelín 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 así muy pequeñito acolorado caballeros son las 6 de la mañana estamos pasando ahora Utah imagínate nos levantamos porque hay nieve caballeros hay nieve estamos pasando y las montañas están nevaditas completas pero imagínense yo ando con catarro y todo y yo dale para que me bajo para conocer la nieve pero es que es de noche todavía vean que oscuro es está todo muy 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 oscuro estamos en una res area ahora y quiero bajarme porque es un cartel de Utah y puede conocer la nieve por primera vez acompáñame estamos a menos 8 grados ahora mismo ay dios yo me estoy dibujando de frente miren estas vistas con esas montañas ahí atrás me encanta está suavecita todavía está suavecita está suavecita una pelotita vamos a ver que está fría se me congelan los deditos caballeros miren el cartel de Utah caballeros increíble los paisajes que estamos viendo ahora mismo vean esto esto es hermoso sentimos que las montañas nos están abrazando por aquí por esta carretera estamos al norte de Salt Lake City y pues nada me encanta estos son los paisajes donde yo toda mi vida quise conocer si que solamente veíamos películas y es indescriptible es súper emocionante miren después de dos días persiguiendo la nieve la conseguimos la conseguimos caballeros hoy es el tercer día son como las 6 y 56 de la mañana dice Yuri que desde que nos acostamos anoche miren este espectáculo de paisajes es un espectáculo papa fíjense hoy es el tercer día de carretera estamos ahora mismo por la parte norte de Utah no sé si ustedes pueden ver ahí el puntico bien al norte de Utah estamos a punto ya de cruzar para Idaho lo que queda al lado de Idaho es ya Oregón entonces lo más probable es que hoy en la tarde o en la noche ya estamos llegando al punto donde tenemos que llegar a dejar la carga son las 8 y media de la mañana acabamos de entrar ahora al penúltimo estado que es Idaho siguen las mismas imágenes las mismas montañas la nieve y tal vamos a ver qué más nos espera ya después que crucemos este estado ya viene Oregón mi gente nos acabamos de bajar en una pilot ¿qué hora es Nina? 10 y 17 bueno vamos a cepillarnos los dientes vamos a desayunar comer algo no nos da tiempo de bañar no estamos atrasados porque hay que entrar a la carga y estamos atrasados hay que correr así que nos vamos con todo sucio hasta que lleguemos al lugar así mismo ahora mismo acabamos de entrar a Oregón el último estado al que vamos a visitar bueno no sé que la carga que nos ven ahora también sea para otro lugar totalmente diferente pero bueno solamente faltan ya 354 millas para llegar a nuestro destino son apenas ahora mismo les digo la hora la 1 y 33 de la tarde en este video también les voy a contar cómo me he sentido en todo este viaje quizás ustedes puedan percibir que estoy un poquito como de caída y es que sí aparentemente parece que iba a coger catarro y me tiene como un poquito así de bajón el cuerpo en general también me imagino yo que pueda influir estar en un camión ya por más de 48 horas de este lado de acá de este río es Oregón y del lado de allá lo que tenemos es Seattle oye Shama yo vine a este viaje a enfermarme Nacho fue el primero que se enfermo tú te trajiste cultivando el virus tengo como un dolor ya aquí atrás ahora así como de caimiento me tomé dos pastillas, dos pastillas fíjense ahora de la nada como que paró un poquitico es decir toda la nieve que estaba cayendo paró un poquitico bueno ustedes ven ahí que ya no está cayendo tanto yo no sé esto, esto es una locura estas eran las imágenes que yo estaba deseando ver desde hace mucho pero mucho tiempo la nieve así en el piso, ver los pinos con los copos de nieve arriba porque quizás para muchos es como que ay no yo prefiero la playa estoy segura que esas personas que por ejemplo prefieren la playa es porque siempre han vivido en este tipo de ambiente pero yo que por ejemplo estoy adaptada a conocer la playa ¿sabes? porque mis 29 años los viví en Cuba teniendo la playa tú siempre quieres lo que no conoces, lo que no para ti lo que nunca has tenido y yo nunca he tenido esto entonces por supuesto que esto es lo que quiero mira esto, esto está frío esto es lo que me emociona porque la playa yo estoy cansada de verla cuando yo me aventuré en este viaje una de las cosas o yo creo que el objetivo principal era conocer la nieve y déjenme decirles, hemos tenido que viajar más de 2700 millas para poder conocer la nieve porque Utah estaba ahí mismo, atrás ¿sabes? tuvimos que caminar todo, Estados Unidos para yo poder tener estas vistas así que valió la pena venir hasta Oregon porque en el último estado es donde pude tener estas vistas fíjense, acabamos de pasar ahora mismo a la represa de Dallas es esta que ustedes están viendo acá y si ustedes se fijan en el mapa este río o esta represa también porque es el río Columbia divide Washington State y Oregon que es del lado acá de donde nosotros estamos ahora mismo Irina me cuenta que muchas veces ellos incluso manejan por allá es decir, por el lado de allá pero bueno, el día de hoy estamos por acá en el río Caballero hay unos cuantos paticos una cantidad de paticos pero cantidad, cantidad, cantidad y miren, hay un tren pasando por aquí ahora mismo y aquí en la parte de adelante aquí donde estamos nosotros ahora recto hay un puente que está pasando desde Oregon hasta Washington esto es kilómetros y kilómetros, mejor dicho, millas y millas y millas de largo de la represa esta unido con el río es muy 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 grande esta represa que fue construida en 1950 fue un papel sumamente importante en toda esta región aquí para la gestión del agua y también para la generación de energía hidroeléctrica de toda esta región aquí estamos a 62 millas mi gente para llegar a la meta vamos a llegar a salvo, si Dios quiere vamos a parar en esta área Caballero ya estamos aquí en Oregon muy poquito que falta para poder llegar a la meta ¿cómo está la temperatura aquí? 47 grados Fahrenheit sí ahorita también voy a hacer pipi, me estoy haciendo pipi este lugar aquí también tiene un mirador aquí se puede ver la represa Thalas todavía yo creo toda esta zona aquí es súper grande sí miren de lo que estamos viendo es decir de donde estamos ahora mismo lo que tenemos es Washington State imagínense del lado de acá donde estamos es Oregon y del lado de allá es Washington miren qué lindo caballero las vistas hermosas aquí nos podemos encontrar una máquina de esta para tomar algo o comer algo, picar y bañito no hay más nada no hay más nada llegamos gente al fin al fin pero estamos conmigo empezamos como dijimos que vinimos gracias a Dios llegamos sanos y salvos quizás nos atrasamos como un par de horas por el mal tiempo de la nieve y eso que hay que andar con más precaución pero todo bien gracias a Dios y es que les tengo otra noticia acá está llegando Yuri ahora con otro papel porque lo llamaron para hacer otra carga ahora en la noche es de 600 millas ya nos estamos alistando para salir caballero esta gente me están contando que el viaje que nos toca ahora que son 300 millas para allá y 300 millas de vuelta hacia acá es plenas montañas pero además de eso está nevando y no nevando con lluvia no es verdad no es una nevada es una tormenta invernal con nieve seca o sea no es agua nieve pues y entonces esto es bien complicado porque además de que está nevando son montañas y todo va a estar bien porque nosotros somos unos cracks manejando y como dice Nina dicen que ellos han estado manejando en situaciones peores verdad? ajá así mismo es no es una noche no es una noche no es una noche no es una noche si quieres me vamos a ver en el chat no es una noche de pita de desayuno Mi amor, la ñata es el veideo, vale No, no, vuelve a ser esa guarandinga Caballero, que eso no hace nada Pude conocer la nieve cuando estaba en Utah Pero fue de madrugada Así que quería bajarme aquí para poder conocerla aquí Ay, vean esto Papá, miren esto, qué cosa más rica Ay, Dios, se me cogen la mano Me encanta, me encanta Está suavecita y está nevando ahora No sé si lo pueden ver Hay unas pistas increíbles acá Estos pinos para... Ay, caballero, qué lindo Yo estoy acatarrada, pues ustedes no se han dado cuenta Me encanta, me encanta Acá estamos con las rastras Llega nuestro desayunito Té por la mañana en el carro Arepa con diablito Es jamón molido Nosotros en Venezuela Generalmente uno de los rellenos más populares De las arepas es el diablito Con mayonesita o mantequillita y quesito Y así se rellenan las arepas Déjame probar esta maravilla venezolana Porque esta no es igual que la que me preparaste A aquel día, ¿verdad? Está riquísimo El riquísimo está 3 dólares Haciendo las más Yoli, tú tienes que sampaarle un guamazo, vale Y abrilo El diablito me sabe como carne enlatada Sabe como carne enreluzón, es verdad ¿Pero te gustó la arepita? Sí, me gustó más que la otra El problema es que esta está más flaquita Suave y suavecita No, más flaquita Aquella estaba muy grande y no podía comerla Vamos a hacer un pequeño recorrido por acá Quiero tocar por primera vez El hielo de aquí de la carretera No viene nadie Esto resbala cantidad Cantidad, 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 cantidad Vean, no viene nada por allá No viene nada Mira, 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 mira Esto resbala muchísimo, papá Muchísimo Yo no sé cómo se puede caminar por aquí Esto está descongelado completo Todo En la marca de MJ Qué bonito queda, mira Qué bien Qué linda Nos fuimos Estamos saliendo ahora mismo de la nieve Y después de corroborar por mis propios pies Que esto resbala la cantidad Ahora estoy paniqueada muchísimo Y ahora mismo saliendo el carro Como que hizo y se mandalió un poquito Qué peligro Estoy loca por pasar por estas calles Carreteras así Llenas de hielo Esto es toda una experiencia Mira las montañas aquellas allá Qué lindo Precioso Unas pistas Además en mi vida había visto Unas pistas así De las montañas Con los pinos Es súper lindo Lindo, lindo, lindo Ya estamos saliendo de Klamath Falls Y regresando nuevamente a Portland Vamos a coger por otro lugar Porque para venir para acá Tuvimos que coger por una calle Que era más bien rural Ahora Yuri Ese día Sabes Venimos de noche, ¿ok? Y ahora que es de día Pues vamos a coger por otra calle Que es como más central Así que nos esperan 300 millas más Hasta Portland Y bueno, ya ahí en Portland Nos deben dar la carga De regreso para New Jersey O Pensilvania Por ahí Por allá Por el este Estamos pasando ahora mismo Por la única ciudad Que hemos pasado En todo el recorrido Que hemos hecho Pero es verdad No habíamos atravesado Anteriormente Una ciudad Así como esta Ahí es Portland Vean Está lindísimo Papá, pero es que estamos A una altura inmensa Madre mía Esto aquí está No te da miedo Ay, Dios mío Estoy cagada No, no, no Caballero Ustedes no se imaginan La altura Que nosotros tenemos Ahora mismo Déjame ponerme Para aquel lado No, no, no No, no Quédate por el medio No te muevas Estoy hablando en serio Miren esto Miren eso Es que por ahí Se puede ver La altura que hay Miren por aquí Es que imagínense Cuando nosotros veníamos Por ahí Por el puentecito El carro estaba Hasta virado de lado Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, y ahora De lado de nuevo Ay, ya, ya, ya Mira, no se vira Completo Como diría Nina Nahuara Qué alto está esto ¿Vale? Ay, Dios mío Demasiado alto Hace cuatro días ya Que salimos Estamos aquí Al final Ya llegamos a la meta Y nuevamente Estamos esperando carga Vamos a pasar la noche Aquí en este lugar Y como hay que compartir Se las camas Pues me tocó Arriba Vean, estoy aquí Ya como ve Todas mis cositas Aquí estoy con la laptop Porque imagínense Estoy pasando el contenido Tengo mucho contenido A los editores y tal Y quería comentar Les el olor Tan rico Que yo siento Ahora mismo Ojalá Y ustedes pudieran sentir Este olor tan rico Porque miren Lo que tengo abajo Cocinando Cocinando Un olor Tremendo Yo Y Nina Hoy nos bañamos Y ya somos nuevas personas Ya nos sentimos mejor Porque estábamos La vida de unas verdaderas camioneras Bienvenidos a nuestro quinto día Nos hemos despertado Nos hemos despertado de madrugada Bueno, me desperté a las 3 de la mañana Porque miren Que ando enviando documentos Archivos Y miren esto Lo que me pasó Ustedes saben que ando con catarro Y a las 3 de la mañana Cuando me estaba soplando en la nariz Dicen Nina Que eso es normal Para el frío El frío Cuando tú respiras Tanto aire frío Hace que se te rompan Todos los vasitos sanguíneos De la nariz Y empiezas a botar Los moquitos así Con mucha sangre Eso es normal Fíjense ahora Nina y yo Vamos a ir A hacer pipí Y a lavarnos la carita Y eso Y vamos a ir a la oficina También Para ver Qué es lo que está pasando Porque no nos han dado carga Así que hoy va a ser De sorpresa mamá Porque no sabemos tampoco Para dónde nos van a dar La carga Así que Vamos a ver Nos vamos para Toledo, Ohio Estamos haciendo cafecito A menos 16 grados Porque la carretera Está cerrada Aunque ya la abrieron Pero igual Tenemos que tomar La media hora de break Estamos en Wyoming A punto de entrar Para la carretera 80 Nina venía hablando Con una muchacha Que también es camionera Aquí en Estados Unidos Y ella hacía Más de una hora Estaba completamente parada Aquí porque la carretera Estaba cerrada Porque estaba nevando En esta carretera Cuando nosotros venimos Para acá No estaba nevando Estaba completamente normal Y ahora está completo Todo cubierto de nieve Tuve que bajarme a hacer pipi Ahora en chancletas Y me he cogelado A los pies Toda esta gente riendo Tuve que ponerme este abrigo Arriba Y ay que frío Papa que frío Acá está Nina Haciéndole unas arepas A la amiga Asómate para que salgas En el video Ella es otra amiga camionera Ella también trabaja En pareja con su esposo Casi tres años trabajando Como camionera Les presento a Nubia Mucho gusto Lo que pasa es que para ella Es difícil hablar el español Sí Es difícil Porque me ha hecho mucho tiempo aquí Tiene mucho tiempo viviendo aquí Soy de Colombia Pero he pasado como 10 años Aquí en los Estados Unidos Como nunca uso el español Así mucho Porque tú sabes Su familia es americana Todo el tiempo es inglés 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 Sí Y como no lo uso muchísimo Pero cuando hablo con Ana Ahí Me recuerdo muchísimo Cabero Son las ocho de la mañana Y tengo algo que contarles Desde ayer Bueno No sé si les conté Pero acercándonos a la carretera 80 Porque veníamos por los 84 Ya estamos en el estado de Wyoming Pero fue en la entradita Y estamos en la entradita En la entradita Al lado de un Walmart Y pues aquí Hay como una intercesión Así que tenemos que bajar Estamos en los 80 Pero tenemos que bajar como sin 80 Y la carretera estaba cerrada Desde anoche Una amiga que tiene Nina Que también es camionera Le dijo que estaba parada aquí Porque la carretera estaba cerrada Cuando llegamos aquí Pues ya estaba abierta Al final decidimos esperar un poco aquí Para no lanzarnos así Porque la carretera estaba muy congelada Estaba muy congestionada Y todo eso Y al final nos quedamos Descansando Y pasarlo una noche Que amanecimos Y hay otra tormenta Es decir Que está cayendo la nieve Fina, fina, fina Como dice Nina Y entonces aquí estoy Con mi ropiña Miren la que me compré en Amazon Para venir para la nieve Que les mostré a ustedes por internet Y pues me la voy a poner Para salir un poco ahora A la nieve Porque vamos Hay que aprovechar Y entonces pues nada Estamos parados A ver Hasta cuando podemos salir Nuestro camión aquí Por allá Dos camiones más Fíjese Están parados ahí completos Tenemos que caminar Fíjese Aquí hay un Walmart Queda súper cerca Tenemos que caminar hasta allá Y incorporarnos a esa carretera Estaba en la carretera Que estaba cerrada Y pues nada Ahora tenemos que salir Muy emocionada Porque es la primera vez En el viaje Que está nevando encima de mí No sé si pueden ver Los copitos bien pequeñitos Porque ahora mismo No está nevando muy fuerte Y miren esto Aquí sí puedo tirarme Y hacer el angelito Pero no, no No me voy a tirar Para ensuciarme Miren Todos los carros Que pasan Están congelados 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 La rastra Está congelada Completamente Todos los carros Que vienen de allá Tienen mucha nieve Ay ellos me estaban Diciendo adiós Miren esta es la versión De Wyoming En invierno Dicen esta gente Que en verano Hace un viento Y mucha lluvia Que dice que igualmente Cierran la carretera Porque dice que los camiones Se miran completamente Del aire Del viento fuerte Que hacen Mi gente Después de casi Dos largos días Al fin Llegamos a la meta Estamos en Toledo En Ohio ¿Cómo ha sido esto? Mira Increíble Bien largo Sobre todo tormentoso Ah sí mismo Pero bueno Llegamos Sanos y sapos Miren Yo pensaba Que ya el día Siete De nuestro recorrido Ya íbamos a llegar A New Jersey Pero no mamá No Pues llegamos acá No hay carga Es decir Nos las dan Como las once De la noche O bueno Al menos En dos horas Son como las siete y media Y pues nada Que estamos aquí Yo estoy en la parte de arriba Del camarote Miren Como todo está organizadito Lo organicé Ven aquí Milad Todo Y les voy a mostrar Para abajo Miren Se está haciendo Unas pechuguitas Y acá tenemos A la parejita feliz Esperando la carga Y descansando Miren Unas pechuguitas Ahí Ahí se está haciendo El rosito